La bola viene otra vez para Gil, mete el centro contra el área, no pasa nada, se pierde contra el fondo, va a devolver Fernando Moletti para Luis Nicoló, que empata 0-0 a los 3 del segundo tiempo. Ciber y computación Max Power, venta y reparación de peces nuevas y usadas, especialización en arreglo de notebooks, presupuestos en cargo, insumos en general, 10% de descuento. Si mencionas al MIG, calle 7, número 2188, entre 77 y 77, teléfono 021-453-6795. Bueno, hubo un cambio en Olimpo, eso, retiró el número 11, Miralles, ingresó el número 10, Reina, en Olimpo, ahí viene la pelota, contra el gol, 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 Fernández, gol, gol, el único no, estaba dando el cambio, escapó Musi por la derecha, metió al centro y entró solo, solo en Uruguayo Fernández por el área chica. Metió el frentazo, metió el frentazo, la pelota terminó contra el fondo, el arco, Champán quedó parado, porque entró muy solo en Uruguayo, a los 4 del segundo, el único no, le da a Olimpo en Bahía Blanca. Y si se cumple lo que dijo Juan Manuel Rodríguez, el único no, va a terminar ganando y trascendiendo los 3 puntos, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, ahí está la escapada de Musi en el centro y entró Fernández solo por atrás. Nada que hacer para el gobierno de San Juan, el único no, Madrudo a Olimpo en el segundo tiempo y le da el 1-0. El gol de gimnasia lo hizo Álvaro Fernández, pero a ese gol medio dáselo al pelado, al gordo a Franco Musi que primero la guapeó, la peleó, la ganó, se la llevó, envió un centro de derecha hacia el centro del área de Olimpo. Y ahí apareció sin marca Álvaro Fernández que se le anticipó a Furios, Furios la quiso rechazar con su pie derecho, le pifió y apareció por la espalda por detrás Álvaro Fernández de cabeza para poner Gimnasia 1, Olimpo 0 en 4 minutos del complemento. Jugada rápida por la derecha, yo estaba anotando el cambio en mi planilla, lo estaba sacando Mirallo y poniendo a Reina. Y luego que viene el centro de Musi, si entra un jugador de gimnasia solo por el medio del área chica, la verdad sinceramente la defensa de Olimpo en este caso, más madera. Sí, en este caso Furios que la quiso sacar pegándole un patadón a la pelota, creo que no te voy a decir que sobró la jugada, pero fue error del central de Olimpo. Es más, no la agarra de frente Furios la pelota, por cómo estaba, vendría a ser dándole la espalda a Monetti para que se ubiquen cómo estaba ubicado Furios. La tenés que sacar con la izquierda, Furios la quiso sacar con la derecha, le erró y por atrás apareció Álvaro Fernández para poner el 1 a 0 del lobo. Bueno, ahí le queda la pelota a Gigi, vamos a recuperarla, vamos a recuperarla, la queda Gigi peleándola ahí con Nacho Fernández. La pelota, otra vez la tiene Gimnasia, la tiene el negro, y sigue un número de penalti a todos los lados, mirando la pelota, se le alcanza a tocar a las manos de la derecha de Sampán. A las manos de la derecha de Sampán, a los 45 clavados, y el segundo tiempo, el único lobo, gana en Bahía, 1 a 0, sáquenla. Y viene la pelota al área de Gimnasia, Furios, que está furioso, eh, furioso, está furioso, como centro delantero, en todos lados es una especie de barzotini nuestro, ¿no? Ahí va a venir el centro, hablando de barzotini, le saca un golpe de cabeza, le cae el gordo, y el gordo que la revienta para pelota, y llega el negro, y no levanté la bandera, botón ahora, eh. Ahí la tiene el negro, mete el centro, mirá, 2 de Gimnasia, Mesa, y en un uruguayo. ¡Mesal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Ele único lobo que liquida, liquida al match! ¡Envade la honra! Maximiliano Meza, lindo pelotazo de Gordo Musi, para la punta, el negro peraltro ha sido bien, no estuvo amorfón. La bombó al medio y Maximiliano Mesa le dio adelantado A la derecha en par Y le dio con pierna derecha con comba La pelota entró por el medio ¡Arque y gallo! Ahora 2 a 0 Y luego curaron el impo en Bahía Blanca Como la última vez La última vez fue 3 a 0 Hoy es la hora 2 a 0 Y merecía la victoria Aunque no nos guste como juega Durante no va a ser parte del partido ¡Gimnasio soberito para ganarlo! ¡No nos guste como juega! ¡Ahora nos gusta como juega! ¡Ahora nos importa un carajo! ¡Por qué no le curó! ¡En Bahía Blanca! Le gana a Olimpo ¡Los a 0! Habíamos manifestado que Olimpo se iba a venir a buscar el empate E iba a dejar espacios Y los dejó nomás Porque en el minuto de descuento Ya al minuto 46 del complemento Pelotazo a cargar De Franco Musis La pelota se fue al sector derecho Del ataque de gimnasio Grima La Plata La corrió como único delantero No tenía nada que perder Y la corrió igual El negrito Peralta La guapeó Y la ganó Se posicionó Vio que ingresaba Mesa Por el medio La abrió Hacia la punta izquierda Y apareció justamente Maximiliano Mesa Solo con el arquero Tenía ¿Patear al arco? O pase Porque había otro jugador de gimnasia Por detrás de Mesa Definió Patear al arco Con comba Con sutileza La colocó por arriba De Nereo Champagne Gimnasia liquida El partido en Bahía Blanca Ganó 2 a 0 Y el partido en Bahía Blanca Pero ¡Gracias!